Bueno, seguimos en el magazine, ya empieza el verano, así que hay más tiempo libre y como hay tiempo libre y sobra para nosotros, para que no estén todo el día metidos con el internet, los móviles, que estén bobeando, en definitiva, hemos traído a Fabio Carreiro para que nos hable de buena literatura para este verano. Esto no es bobear, para mí bobear es estar en el Facebook entrando, con el Instagram y cuando te das cuenta ha sido dos horas. Y nos pasa a todos, ¿eh? Y digo, y me he pasado dos horas de mi vida viendo tonterías. Sí, y telenovelas mínimas y bobearías increíbles, hay gente que se corta uñas rarísimas. Exacto. Así que, ¿qué mejor forma que tener la mente en otra cosa y sobre todo con buena literatura que cogiendo un libro? Pues sí, para mí es lo mejor que se puede hacer en verano, yo por lo menos cuando tengo más tiempo y aprovecho para leer toda esa tonga que uno tiene en su casa y que no ha acabado de leer y que vas acumulando a lo largo de todo el año y que vas despejando en vacaciones. ¿Tú nos has traído alguno? Estos sí, estos son de esa tonga que tienes. No, estos me los había leído ya, por eso los elegí, porque hay otros que estoy leyendo y eso y tampoco... Es muy difícil cuando me lo dijiste, dije, ahora me estás haciendo pensar. Bueno, sin ser esto, es uno de los que te estás leyendo y que tú dices que te ha gustado más de lo que pensabas. Porque a veces pasa, ¿no? Que te coges un libro, todo ilusionado y cuando empiezas a leer dirás, madrecita del pino. Me estoy leyendo uno que me está costando, que lo llevo un montón de meses, pero bueno, como siempre estoy leyendo varias cosas a la vez. Y ahora sabes que no me sale ni bien el título, pero el autor se llama Cristina Stid. Si te está costando, no, no lo digo. El hombre que amaba a los niños y he hablado de una pareja que se divorcia. Sí, parece que no, no, es un matrimonio que se llevan muy mal y la relación que tienen con sus hijos, o sea, como realmente esa familia es totalmente disfuncional y como el hombre se va de viaje a hacer una expedición geográfica y deja a la madre que odia a sus hijos a cargo de todos los hijos. Y claro, pero él es el bueno, ¿sabes? Él no está y no tiene que aguantar todo aquello, pero el hombre que amaba a los hijos, él está afuera, ¿sabes? De esos hay muchos, de esos hay muchos y muchas. La mala es la madre, que es la que los tiene que aguantar y la que no tiene dinero y la que sufre todo y la novela es brutal. De eso, por desgracia, pasa mucho, que al final la que se coge los marrones o el que se coge los marrones es el que parece el malo y al final el otro… No es tan malo, sino que tiene que vivir la realidad de las circunstancias. Esa novela, brutal, pero son 600 páginas, voy por 300 y voy poco a poco. Bueno, de lo que sí te has leído, y tú tienes mucha poesía porque… Es lo que más me gusta leer. Te gusta la poesía, también eres un buen poeta. A ver, gracias, a ver, cuando tengo tiempo. Cuando tienes tiempo. Bueno, vamos a empezar. También soy un buen profesor. Has traído ahí una tonga también, una pequeña… Unos poquitos. Unas poquitas, así que venga, vamos a empezar. Me costó mucho elegir, pero algunos no, porque por ejemplo este show de Juli Mesa, que tendremos que venir a hablar de este libro también al Magazine, pero solo del libro. Es una maravilla, porque Juli es una poeta increíble y este libro además es que habla de un lanzarote que es siempre el que queda un poco ahí más relegado. No es el bonito del turismo, sino es el verdadero, el que está ahí, el de los abuelos, el de las cabritas, el del campo, me parece… Es un poemario tan brillante, que habla de muchísimas cosas. Que después de lo bueno de la poesía es que no te obliga a leerte el libro entero. Es decir, te lo dejas, lees un poquito aquí, tienes otro libro, lees otro poquito ahí, eso también te da más entretenido. Que tú dices, oye, tengo el verano, mira, pues tengo estos cinco o seis libros de poesía y con tranquilidad me lo… Yo entiendo que la poesía no le gusta a todo el mundo, pero realmente este libro, aparte de que es excelente, es que creo que puede conectar con muchos aspectos que le pueden interesar a la mayoría de la gente. Las relaciones familiares, el entorno rural, va a descubrir un lenguaje que les va a sorprender, el uso del lenguaje, es una maravilla este libro. Pues lo apuntamos, ya lo saben. De todas formas, sabes que este programa se ve en Biofera Media, en nuestra página de YouTube, así que si se olvidan de los libros, recupérenlo. Lo subimos, si hoy es jueves, pues mañana viernes, lo podrán tener así y siempre, bueno, y recordarlo. A ver qué me estaba diciendo Fabio, pues entramos en Biofera Media y vemos el libro de eso, de Juli Mesa. Ven, más poesía. Mira, yo traje este también, Ondina, de Andrea Bernal, que es el último realmente que me he leído de poesía. También es una maravilla. También tiene que ver con Lanzarote. Tiene que ver con Lanzarote, porque ella lo escribió, pues, tras una larga contemplación, iba todas las tardes a los hervideros, o muchas tardes a los hervideros. Es un buen sitio, ¿eh? Un sitio impresionante para escribir y ha escrito, bueno, les va a fascinar también. Pues mira, es un buen plan. Lo que pasa es que los hervideros creo que sí se puede ir, o al revés, bueno, no sé. Si vas, te llevas el libro una tardecita, te pones a leer un poquito, yo creo que es un buen plan de verano, fíjate. Te llevas la merienda. En el golfo, en las salinas, en cualquier sitio. Te llevas una merienda, que eso, unos sándwiches, una cosita así, una cervecita, te sientas a gusto, mira, un buen plan. Me parece un planazo a mí, por lo menos, ¿eh? Para leer Ondina. Ondina. Esto es una pasada, ¿eh? Además, ella es profesora de filosofía, hay muchísima, muchísima filosofía y muchísimos... Pero ella no es de Lanzarote, ¿no? Ella es de Madrid, pero ella ha estado aquí muchos años, sí. Sí, es una... Vamos, que el paisaje también le ha afectado muchísimo, porque, claro, esto es tan bonito que tienes que escribir algo después. Un poeta que pase por aquí nos deja un regalo como este. Y si no, que te lo digan a ti, ¿no? También ese recorrido. La de la Casa de los Volcanes, por cierto, se los recomiendo para que lo lean. Mira, traje. Este me lo regalaron por mi cumpleaños. Este ya, Andrés, esta es la poesía de Piedad Poner. La poesía reunida. Esto es bastante grande. Esto es para todo el verano, ¿eh? Exacto. Estabas cogiendo ahí... Sí, porque son de los libros que ella ha escrito de poesía, están todos ahí. Son tres. Menos los últimos, me parece. Son cuatro libros creo que tiene ahí metido. Me parece que falta el del borde, el último. Bueno, a partir de la muerte de su hijo creo que no están aquí. Pero estos son una maravilla los primeros libros de él. Piedad Poner, que estamos al día de una poesía consolidada. Una colombiana, muy importante, ha ganado todos los premios importantes. Y yo creo que le puede gustar mucho a la gente, porque es un lenguaje aparentemente sencillo, pero entra en todos los temas profundos del ser humano, en todos los temas importantes. Que la poesía quizás tiene eso, ¿no? Hablamos de una novela que es una historia, ¿no? Una novela suele ser una historia con su principio y su final. La poesía generalmente no tiene ni principio ni final, ¿no? Te lo lees y siempre puedes sacar ahí cada uno sus propias... Sí, eso es lo bueno de la poesía, pero normalmente, claro, a lo largo... Es como, en realidad, aquí estás con la vida de Piedad Poner, porque, claro, vas viendo cómo van pasando los años por su vida, las cosas que le han pasado, o sea, transformadas a través de la literatura, ¿no?, o le sirven de inspiración. Desde luego, los últimos libros, a partir de que su hijo se suicida, son una cosa increíble. Son una cosa impresionante porque, imagínense, mucha gente cree que la poesía es difícil, pero en realidad la poesía no nos tiene por qué decir nada a priori de lo que necesitamos oír, sino que tenemos que descubrirnos a nosotros mismos a través de la poesía, me parece a mí. Que para mucha gente la poesía es una terapia, también. Bueno, a mí es totalmente terapéutica. Yo sí estoy triste, me leo tres poemas aquí y ya estoy un poco mejor. Y si quieres también... Bueno, no, estoy peor, pero más... Sí, ¿no?, pero incluso escribir también, ¿no? Hay mucha gente que escribe poesía y no tiene libros, ¿no? Claro, la mayoría. Entonces, oye, esto también es una buena oportunidad de leer, porque si lee, siempre aprende. Hombre, es la única forma de escribir. No hay nunca un buen poeta ni un buen escritor si no ha leído nunca. Eso no es como un futbolista, que tú empiezas a jugar fútbol tú y no, no, no. Sí, bueno, pero un futbolista que no entrena tampoco es bueno. Sí, pero... Puede tener un talento, puede ser más rápido, puede tener... Pero un futbolista no ve a otro futbolista, puedes entrenar, pero entrenar... Tú puedes entrenar escribiendo, pero tienes que leer. Oh, claro. Es que con quien te tienes que enfrentar es contigo mismo y luego con la literatura a través de la historia. O sea, cuando tú tienes que... Este poema es bueno. Bueno, pues si lo comparas con Shakespeare, si lo comparas con... Con Piedad Bonet, pues a lo mejor no. Bueno, poesía. Tenemos algo más de poesía, ¿verdad? Sí, traje el último de poesía también, porque a Ana Blandiana le dieron el premio Príncipe de Asturias. Yo no la había leído mucho. ¿Habrá el título, le lélo? Un arcángel manchado de Ollín. Son tres libros de ella. Tiene más, ¿eh? Luego tiene unos más pequeñitos en visor. Claro, el título es bonito, ¿eh? Y el libro es una maravilla. Un arcángel manchado allí. Y esto con ese título te dan ganas de leerlo, ¿eh? Sí. Tres libros, sí. Yo creo que ahí en ese sentido en un primer momento dialoga con Rilke, ¿no? Todo el tema de Los Ángeles. Pero la verdad es que es una maravilla este... Son tres libros en uno, ¿eh? Rilke es ese poeta o escritor que es un poco pesado. No, bueno, no sé. Para mí es lo más... No, pero me refiero a que tienes que... Hombre, a lo mejor... Tienes que haber leído algunas cositas antes para meterte con Rilke, creo, ¿eh? Bueno, como con todos hay que leer. Hay que leer un poquito antes porque si no, no... Es verdad que uno no se entera a lo mejor con la profundidad que... Pero hay muchos grados de lectura también en las cosas, ¿sabes? Puede ser más superficial, pero a lo mejor algo superficial para una persona puede ser bastante profundo, ¿sabes? Que yo creo que... Pero también a la poesía hay que enfrentarse también con... Y la mente abierta, sí. Exacto. Es decir, no es leerlo y decir, ¡ay, no lo entiendo! Y ya, como no entiendes los primeros tres párrafos, ya lo dejas. No, no, hay que leerlo con tranquilidad y poner un poquito de ti también. Por eso he puesto mucha poesía para el verano porque creo que es cuando más podemos dedicar el tiempo a esto. Una novela, en realidad, unos cuentos los puedes leer, si es corto, durante... Bueno, ya tenemos el prólogo del verano con poesía. Las novelas. Como yo casi no he leído este año novelas, pero he leído una que me gustó mucho, que se llama Y llovieron pájaros, de Jocelyne Saussure. Hay una película también, la película no me gustó nada comparada con el libro. Ah, tú eres... yo soy de los que, ¿no? Cuando dices... ¿Te leíste el teléfono? Está en Filming. Dice, no, esperaré a que hagan la película, ¿no? Yo, pero la película, comparada con el libro, es como un 2 a 10. La novela es muy buena, es muy entretenida, es una historia muy diferente a lo que uno se espera. Y creo que esta novela es muy buena para el verano, de verdad. Es una de esas novelas que si estás en un bloqueo de que hace tiempo que no lees, esta te va a gustar. Te va a hacer reencontrarte con la lectura y te van a dar ganas de leer más cosas. Bueno, está bien. Porque es muy entretenida, es muy entretenida, está muy bien escrita y la historia es diferente y les va a sorprender. Son unos ancianos que viven en un bosque por unos motivos que el que lo lea se va a... Y luego aparecen otras personas en ese bosque y pasan muchas cosas. Pero es muy interesante, pasa en Canadá, es un lugar muy remoto, los personajes son muy extraños, pero a la vez es como sorpresa, es una sorpresa total. Bueno, y llovieron pájaros. Y llovieron pájaros. Si quieren ver la película en Filming la podemos ver. Y tú los, oye, llovieron pájaros, cómo era el arcángel manchado de Ollín. Un arcángel manchado de Ollín. Uy, qué solo. Mira, yo traje también, a ver, algunas cosas más. Traje la correspondencia de Virginia Woolf, que está muy bien, porque también son una lectura buena para el verano. Creo que, ¿no era periodista? No, bueno, era editora. Editora, vale. Sí, y esto reproduce un poco las portadas originales de los libros, que les hacía su hermana, Vanessa Bell. Y está muy bonito, porque son cartas que ella mandaba a todos sus amigos y a sus familiares. Algunas de sus cartas. Y son muy entretenidas, muy divertidas. Claro, pero digo que tenía un círculo de amistades muy importante. Sí, claro. El grupo de Blitzburg. Que se las mandara... No, no, claro. La gente, tú dices, joder, es que le escribía a Thomas Hardy, es que escribía a, yo qué sé, a todos los grandes personajes de su época, ¿no? De ingleses. Y esto es como muy entretenido, porque, mira, es la típica lectura que puedes hacer a tramos también, ¿no? Lees una cartita ahora, otra cartita después, como antes de dormir o para ir al baño o para esas cosas que yo digo. Lo digo de broma, pero es verdad. Claro, tú dices, son cartas, y bueno, ¿y qué me importa a mí una carta? Claro, son preciosas las cartas, pero además nos colocan como en un lugar del tiempo y nos sitúan todavía mejor a la escritora en su contexto social y en su contexto creativo. Y puede, claro, es verdad, puede parecer aburrido, pero el libro, aparte de que es precioso, ¿no? Porque Páginas de Espuma lo he editado como tan bonito, pero luego realmente es súper entretenido. O sea, una vez que te pones a leer las cartas es como un cotilleo, quieres saber más, más, más. Pero no son cotilleos absurdos, sino que habla de la literatura, habla de la vida, de las cosas realmente profundas de las personas. Y esto es una maravilla. Por cierto, ¿quién escribió el libro de Llovieron Pájaros? Jocelyn Saussier, una escritora canadiense muy, muy bastante famosa. No, no, es que me estaba dando cuenta que es la que tiene Virgil y no es una mujer, Llovieron Pájaros es una mujer. Siempre dijo mujeres, no sé, me gustan más esos libros. Estoy viendo que... La poesía ha elegido todo, sí, bueno. Bueno, no, porque a veces pensamos o pensaba en una época que las mujeres no escribían, no tenían buenos libros y todo eso. Para mí los mejores casi siempre están escritos por mujeres, no sé por qué, pero es verdad. Mira, ahora uno de un hombre. Venga, y habla de Lenin. Esto ya es más política, más política en el sentido... Política, pero porque es interesante. Este libro lo compré el otro día y me pareció tan interesante porque es verdad, es el centenario de la muerte de Lenin, de la Revolución Rusa, uno de los personajes más importantes de la historia. Pero este era el más sanguinario, ¿no? No, ese es Stalin. Bueno, vamos a ver también. Esa es una visión política, no voy a entrar ahí tampoco, pero... No, no, pero Stalin hizo una purga muy importante. Sí, pero bueno, claro... Todo aquel que le caía mal terminaba en el otro punto. Yo creo que en realidad eso nos gustaría a veces a todos. Pero en realidad... No, fuera de broma. Este libro es muy bonito porque... ¿Qué dirías metafóricamente? Metafóricamente, sí, por lo menos quitártelos de en medio, no tenés que aguantarlos. Pero este libro, mira, es como un cómic, es muy bonito, acerca al personaje porque el personaje histórico es fascinante. La Revolución Rusa para mí es uno de los hechos históricos más interesantes de la historia de la humanidad porque, a ver, que los proletarios... Bueno, no eran los proletarios porque en Rusia no había tantos proletarios. Claro, pero había que ver cómo vivía esa sociedad, además que surgiera una revolución. Era como si existiera la Edad Media a principios del siglo XX y, claro, los campesinos, los poquísimos obreros que había. Y algunos... A ver, ábrelo para verlo un poquito. Mira, es muy bonito. ¿Ves? Y viene con muchísimas explicaciones de detalles históricos de las familias de Lenin, de los personajes... Ah, eso le gustará a mucha gente, tú sabes que... Yo creo que así le puede gustar mucho a los jóvenes también este tipo de libros. Y es una forma de acercarse a la historia que no es la tradicional y me parece que puede ser muy interesante. Sí, ¿te acuerdas los primeros libros esos que tenías que eran como de viñetas que te contaban? Sí, pero claro, para adultos. Es que a veces como que no nos molestamos tampoco en... O a estas cosas no le damos importancia y realmente son libros preciosos. Y cada vez más hay una tendencia también a todo este tipo de libros. Sí. Los de los cómics, que cada vez están más trabajados son... Es decir, a veces pensemos que el cómic era una época, era un cuento o chiste o... Sí, pero un cuento es algo maravilloso. Sí, pero me refiero que eran los tebeos y tal, no, pero que hablamos ya de cómic, muy bien pensado, muy bien escrito, muy bien dibujado. Y eso en este caso... A mí me pareció, aparte, es que estéticamente es bonito. Porque Lenin se cumple 100 años... De su muerte. De su muerte. Sí. Vale, vale. Entonces, pues mira, es una oportunidad también para recordar muchísimas cosas de la historia de Rusia y de la historia de Europa. También hay una biografía preciosa que la han vuelto a reeditar del elenco de Erdenkos, sobre Lenin, que está maravillosa. No la traje porque la tengo en Tenerife, pero me la estuve leyendo... Un poco rojo te veo yo a ti hoy, ¿eh? Claro, es que este año de cuarto de la ESO y claro, la Revolución Rusa, todo eso lo das y hay que repasar también uno, ¿no? Y llegaron a la... porque yo cuando estabas estudiando llegabas a la Revolución Francesa, a la Revolución Rusa y casualmente... La Revolución Industrial, la Revolución... Nunca llegábamos a la Guerra Civil Española. Ya... ¿Eso se da ya en los institutos? Se da, pero no llegas nunca, es verdad lo que dices, no llegas, no llegas. Hay que empezar al revés. Siempre falta la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, todo eso. Sí, aparte es que nunca hemos querido contar nuestra historia, como que nos da pudor porque realmente es tan bochorno, nos debería dar tanta vergüenza. Claro, es como nuestro propio pasado que a veces nos avergüenza si nos ponen fotos de cuando éramos jóvenes, pero eso es peor, ¿no? Porque claro... Hombre, yo de joven era más guapo, yo no sé tú, pero... Pero claro, ves la estética de todo y dices, qué cosas más horribles, ¿no? Ahora se pone también, ¿eh? Sí. Ahora ves gente joven, que los ves maquillados, los ves con tal, los ves con un bolsito... Pero cuando tengan 30 años se van a avergonzar. No, pero en los años 20 existía eso ya. Sí, sí, no hay nada nuevo. Pero digo que hay gente que van de modernos hoy día y hay años que lo que ellos hacen ahora ya están inventados. Y seguro que cuando sean adultos hasta les dará vergüenza ver sus fotos. Que no es nada nuevo, que no hay nada nuevo bajo el sol, todo está siempre repetido. ¿Con qué vamos a terminar? Y para terminar yo he traído esta antología que se llama Te pondrán flores en el estómago. Qué bonito el título también. Es precioso, es de una parte de un texto de una escritora que se llama Alba Tavío. Alba Tavío, eso suena a canario. Es de Tenerife. Es decir, que todo está... Todos son... También hay un cuento mío aquí. ¿Cómo se titula? Se llama Todos los caminos llevan a Soho. No, tu cuento. Se llama así. Ah, perdón, yo estaba con esto. Sí, se llama así. A ver, Todos los caminos, perdona. Llevan a Soho. Pero no tiene nada que ver con el libro de Julio. No, no, no. Es un... Claro, todos estamos creyendo lo mismo a la vez. Es un pueblo peculiar ese pueblo por muchos motivos. Hace tiempo que no voy, tengo que ir. Pues ahora el bar lo cambiaron y se puede ir a comer y está divertido. Lo de los centros, lo de los teleclubs famosos. No del teleclub, pero el bar de enfrente que se llama El Stop. ¿El Stop? La entrada. Un bar típico. Es el típico bar de vuelo que se llama Stop. Sí, sí, es medio peligroso porque la terraza, claro, como vienes de la recta de Muñique, pues te pueden llevar por delante. El espacio patrocinado por el bar Stop, ¿se come bien? Sí. Bueno, yo lo sé. También antes era más divertido porque era como un bar de pueblo de verdad. Ahora, en realidad, todos lo estamos gentrificando, ¿te das cuenta? Ya, ya. Ya es como que no queda ningún sitio donde vayan la gente del pueblo, borrachillo, la gente que no nos gusta ir a donde están todos los guiris, pues ya no quedan casi. En esta pequeña sección que vamos a hacer, tú, porque tú eres un experto en bares, ¿no? Sí, pero en esos bares de los pueblos de donde... Ya no quedan casi, ¿te das cuenta? Tenemos que hacer un día una sección. Sería bueno. Una sección que me la vas a traer tu padre. En directo. Eso para el año que viene, de esos deberes, es dónde comer bien en Lanzarote y no gastarse mucho dinero. Eso, poco dinero no te lo vas a gastar en ningún sitio. Bueno, pero este libro está muy bueno. Tiene cuentos, tiene fragmentos teatrales, tiene poemas de distintos escritores. Miren, desde Andrea Abreu hasta María Valerón, que es una escritora y periodista que vive en Fuerteventura, gente de todas las islas. Y la verdad es un libro que está muy bien para el verano también, creo yo. Sí, además me encanta. A mí lo de los títulos de esta sección me han encantado todo. Sí. Es que generalmente cuando ponen los del estómago, ¿no? Todo se... Es como mariposas en el estómago, pero flores... Flores... La mariposa está muy manido. Ya. Claro. Si no hubiese puesto eso, ya no lo lee nadie. Es verdad, es verdad. Entonces... Pero es que Alba es una crack. Sí. Que además has traído varios de aquí, de Canarias, que tú eres uno de esos defensores de... Hay que leerlo de aquí. ...producto local. Porque hay muchos productos muy buenos. A veces pensamos que si vienen de fuera escriben mejor. Igual que si piensan que hablan la gente de fuera, hablan mejor. Tampoco. No. Y mira, tenemos un montón de novelas que también las hubiera traído. Pero es que la verdad que... No, pero eso ya tenemos. Ya va muy cargado. Pero está El Aiza de Miriam y Evo. Tienes tierra quemada. Sí, ahora traemos por aquí. Tienes tierra quemada de nieve, Rodríguez. Tienen Un sueño ajeno de Víctor Bello, que todos han venido aquí además. Sí, sí. Y son novelas maravillosas. Sí, sí. Tienes Ana Viciosa de Nacho Romero. Tienes un montón de novelas escritas aquí para todos los gustos y muy interesantes. Que son muy recientes. Todas tienen menos de un año. Yo solamente que si nos leemos esto en verano... Y esas 4 o 5 novelas... Ya hemos cumplido. Escribir un artículo para que lo lea. Por cierto, Fabio, tienen que entrar en Biofera Media, que hay una sesión de artículos de opinión. Hoy voy a subir cómo es el que me has mandado. Escribir sobre el libro de Andrea. Pero mira, voy a escribir sobre lecturas de verano. Pero el último que me has mandado, que no lo he subido, que lo voy a subir hoy. Sí, sí. Sobre Ondina, el libro de Andrea, algunos detalles para que la gente que lo lea... Vale. Pues les recomiendo que entren en la web de Biofera Media, que lo lean, que está bien, que está bien. Bueno, este todavía no, pero los otros también. Busquen Fabio Carreiro, encuentran todo lo que ha escrito. ¿Ves? Como te estoy haciendo... Bueno, que tengas un feliz verano, ya se han terminado las clases, para el año que viene vas a estar por aquí, eso no se sabe. Bueno, no se sabe, pero espero que sí. Espero que sí. Bueno, por aquí ya buscaremos un hueco a la semana, de esos días libres que tú tienes. Bueno, a ver el horario el año que viene. Exacto, es a lo que me refiero, los horarios que tienes. Pero yo encantado, claro. Si es posible, pues te tendremos aquí. Pues nada, que lo pase usted bien, de esos lugares de La Gomera, ya me has dicho que vas a ir. Bueno, yo quiero irme a Tenerife, sí. Sí, Tenerife, porque es tu tierra, tierra mía. Bueno, sí. Tenerife, La Gomera y Galicia. Bueno, a ver, si me da tiempo a todo, no sé. Luego está uno sin hacer nada, un montón de días, que es lo que quieres hacer. Venga, gracias. Muchísimas gracias, Domingo. Bueno, y nosotros hacemos una pequeña pausa y continuamos en el magazine. Gracias, Domingo. Desde alta madre comenzaste tu aventura, siendo un niño llegaste al Uruguay. Bruto maduro de un hogar, el cristiano. La bendición, la vocación sacerdotal, llamado a ser el primer obispo de la patria. Incansable. Incansable fuiste fiel a tu deber, siempre adelante contra las adversidades. Nada ni nadie te pudo detener. Gracias, Domingo. Gracias, Domingo. Domingo. Bueno, estábamos viendo un fragmento de la beatificación de Jacinto de Vera, que tuvo lugar en Uruguay. Eso fue en el estadio de Montevideo, creo que fue un acto importante. Creo que fue hasta incluso el presidente de Uruguay, para que vean la importancia de este beato, que sus padres nacieron en Lanzarote, emigraron a Uruguay en el camino, antes de llegar, no sé si fue por Brasil, dio a luz, dieron a luz a Jacinto de Vera. Bueno, vamos a saludar al párroco de Tirajo, bienvenido, porque mañana viernes y el sábado, yo creo que es un hecho histórico para el municipio de Tirajo y para la isla de Lanzarote. Para la isla de Lanzarote, para nuestra diócesis, para toda Canarias, porque estamos hablando de un hombre que nació en alta mar, nació en alta mar, al mes de salir de aquí, al poco tiempo de salir de aquí de Canarias, pues llega y es bautizado, tiene que ser bautizado a la llegada, ¿no? ¿Fue en Brasil, donde lo bautizaron? En Brasil, sí, sí, la parroquia del Destierra. Porque después de ahí, de Brasil, sus padres, como muchos lanzaroteños, tenían el destino Uruguay. Uruguay, exactamente, sí, esa fue la primera corriente migratoria que podíamos decir que vivimos nosotras. y fue a Uruguay. Y ahí, este hombre, pues su familia, una familia, pues eran con tres hijos, la mamá embarazada de Jacinto, que nace en alta mar, y inician esa nueva vida en Uruguay. Claro, y nosotros decimos, ¿y ese niño que nació en alta mar y que llegó después a Uruguay, por qué es famoso en Uruguay? Porque es famoso, es beato, pero allí es un santo. Es el santo de Uruguay, vivo, el día que muere, pues cuentan las crónicas que se decía, ha muerto el santo de Uruguay. ¿Pero qué es lo que hizo? Este hombre hizo mucho. ¡Están sentando! Un joven que se cría con su familia de agricultores, que vive hasta los 19 años en esa familia, donde su mamá hace de catequista, donde su mamá es la que lleva esos valores, esa fe nacida aquí, en Lanzarote, con esa devoción a la Virgen de los Dolores, siempre presente, y a los 19 años se plantea la llamada al sacerdocio, y puesto que ahí la iglesia no estaba creada, pues algún párroco que le acompañó, este hombre se forma en Argentina, es ordenado sacerdote, destinado ahí en su tierra. Y creo que fue el primer obispo de Uruguay. Y es el que inicia toda la estructura de la iglesia en Uruguay. Él comienza a hacer, crea parte de él, pues todos los movimientos religiosos que se acercan al país, los centros educativos, no solo en la iglesia, y entonces, pues incluso él fue conocido por el obispo del pueblo, porque se recorrió todo el país durante trepeces. Pero es que está diciendo, se recorrió, hay que pensar en esa época, recorrer no es coger un coche. Estamos hablando de Uruguay. ¿Cuántos kilómetros a pie, a burro, a caballo? A caballo, a caballo, muchísimos, muchísimos. Claro, es que hay que poner en contexto eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego esa entrega absoluta, con esa indiosa ingracia nuestra que lleva, ¿no? Y con ese evangelio que lleva esa buena noticia a ese pueblo, a esas personas que en ese momento, pues, se está configurando incluso por lo que es un país y esa diosa. Mira, ahí estamos viendo en ese acto, es una representación de la vida, que se hizo una representación de la vida de Jacinto de Vera, que se hizo en ese estadio, con los motivos de la beatificación. Para aquellos que a lo mejor no conocen lo de los términos, ¿qué es la beatificación? La beatificación es el proceso cuando se le reconoce, pues, que ha habido un milagro en ese proceso, primero de siervo de Dios, que es de que hay un reconocimiento, hay un proceso que se inicia, una causa donde se solicita el reconocimiento por parte de la iglesia. Entonces, se va agrupando, se va investigando, se va haciendo, y una vez que es reconocido ese primer milagro, pasa a ser siervo, a ser beato, a esperas de otro reconocimiento, de algún reconocimiento más que se pueda hacer, milagro, donde ya pasaría a ser reconocido como santo universal. Porque estamos hablando de un proceso que fue largo, es decir, que aquí no pensemos que es que se hace beato a cualquiera. No, 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 fue largo, pero él contaba ya en vida, ya digo, por esa fama de santidad. Y bueno, ahí, pues todo esa, por eso este hombre que viene, Alberto Sanguinetti, que es obispo... Pero eso vamos ahora que estemos contando, porque ahora empieza lo bueno también. Claro. Mañana viernes. Mañana viernes. Este hombre viene, que es el obispo mérito de Canelones, que es el que llevó la causa, el que hizo todo el trabajo de investigación durante muchísimos años. Canelones es una localidad de Uruguay. De Uruguay, sí, sí. Está el obispado, donde él también, Jacinto Vera, fue obispo de Canelones. Es decir, estamos hablando con la persona que más sabe de Jacinto Vera. Que más sabe de Jacinto Vera y el que hizo toda la investigación, ha publicado muchos libros y, sobre todo, hizo todo el expediente que se presentó en Roma solicitando la beatificación, ese reconocimiento. Y entonces, pues, él viene, nos da una conferencia, nos va a hablar de toda la vida de Jacinto Vera en Uruguay. Es mañana viernes a las nueve. A las ocho. A las ocho. A las ocho. Estaría aquí mal apuntado, en la iglesia de San Roque. De San Roque, en Tinajo. Exacto. Mañana estaré y estará acompañado por nuestro obispo don José Basuelo y don Cristóbal Bení, el obispo auxiliar. Ah, decir que entonces también viene, claro, por eso decir que también para la diócesis de Canarias era importante. Claro, es un reconocimiento de un miembro de nuestra diócesis. No, lo decía porque la presencia del obispo, más el obispo auxiliar, tampoco es decir, son actos importantes. Sí, muy importantes. Queremos darle ese respaldo y ese reconocimiento también, esa aceptación nosotros con mucha alegría de este santo en nuestra tierra. Y al año pasado, al mes justito de la beatificación, nosotros en el Templo de San Roque, pues, pudimos colocar un cuadro, un lienzo con la imagen del beato. Y ya este año hemos celebrado el primer año, la fiesta, el día 6 de mayo. Porque en Tinajo, es decir, ahí se reconoce el papel de Jacinto. Claro, estamos en ello. Estamos en ello porque sí está… pero siempre es lo que nos ha llegado de Uruguay. Tengamos en cuenta que es una familia, como esa familia, emigraron muchas familias. Y entonces lo que nos llega de Uruguay de vuelta, ¿no? Este hombre que partió de aquí, pues resulta ser de que nosotros lo queremos y para nosotros es un santo. Entonces empiezan a llegar noticias y hay algunas familias que conservan en sus casas, pues, algún cuadro que otro, algún lienzo pintado en su momento, pero que les ha llegado, pues, a través de segunda generación. Pero nos llega la noticia de Uruguay. Bueno, entonces mañana, a partir de las 8 en la iglesia de San Roque, esta conferencia de Monseñor Alberto María Sanguinetti, obispo emérito de Canelones, que es una localidad de Uruguay. Y después el sábado también hay otro alto importante y el domingo. Y el domingo, el sábado, el sábado a las 7 y media, Monseñor Alberto va a presidir la Eucaristía porque vamos a hacer la recepción, él nos trae, pues, una reliquia del santo. Hay que decir que una reliquia siempre suele ser algo, ¿no? Sí. En algunos casos son reliquias que se dice que son, ¿no? Pero en este caso es una reliquia que ya... Una reliquia mayor que se le dice porque estamos hablando de parte del cuerpo de Jacinto, de Jacinto, estamos hablando de una vértebra que vamos a tener para venerar aquí en nuestra iglesia. Pero es de ida y vuelta, ¿no? No, no, se queda en la iglesia de Timahá. Ah, ¿se va a quedar? Ah, no sé. Es un regalo que nos traemos, señor Alberto. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil de haber conseguido eso, ¿eh? Y entonces, pues, para nosotros es muy importante, ¿no? Porque es su tierra y, sobre todo, esa evangelización que fue en el vientre de una madre, pues regresa hoy como una reliquia también a evangelizar a su pueblo de origen, ¿eh? Y, pues, en ello estamos, ¿no? Que estamos, creo que es algo súper importante, no solo para Tinajo, para Lanzarote, para nuestra diosa, ¿sí? Claro, es que eso significará que muchos uruguayos que vivan en Canarias que vengan, bueno, de hecho, ante las iglesias, el tener una reliquia cambiaba la vida de una iglesia, de una catedral, porque eso ya generaba, ¿no?, todo ese flujo de fieles, ¿no?, para venerar esa reliquia, ¿no? Sí, y para nosotros, pues, bueno, es un regalo que se nos trae. Y por eso en esa solemnidad tendremos esa Eucaristía solemne donde él va a presidir, donde vamos a hacer la recepción de esa reliquia. Y luego el domingo, en la Iglesia de Dolores, puesto que sabemos que Jacinto Vera, su devoción a la Virgen de los Dolores, lo llevó a ese pueblo de Uruguay. Y entonces, pues, él quería presidir también en el santuario y lo hará en la misa de doce, a las doce del viernes. Es decir, los fieles, ¿se podrá besar esa reliquia, no? En concreto, esa reliquia, trae otra reliquia más pequeñita, ya con un relicario protegido, donde se van a dar a besar, pues, las personas que quieran venerar o hacer una reverencia o tener un gesto de reconocimiento. Vamos, porque sabemos que después de la pandemia eso de besar, pues, se han perdido esos cariños. El sentido figurado también. Sí, exacto. Es como un signo de reverencia y de reconocimiento. Sí, o que puedes ir allí. Y de petición. Exacto. Claro, hablamos de la reliquia, pero entonces hay que tener un buen lugar ya en la Iglesia. Ya lo tienen ya... Bueno, eso a partir de ahora sí hemos tenido que hacernos con un relicario, que es, pues, donde va a aportar la reliquia, pero tenemos que hacer, porque lo que tenemos en el templo es el lienzo, pero ahora tendríamos que construir un retablo donde pueda estar incrustada la reliquia también. Sí, porque... Pero eso es un proceso que hay que hacer poquito a poco, porque hay que hacerlo bien, no podemos hacer cualquier cosa. En algunos lugares la reliquia también, a lo mejor es una imagen, una pequeña escultura, ¿no? Sí, está dentro de la escultura. En este caso no tenemos escultura, tenemos el lienzo. Pero bueno, lo que hemos pensado es hacer continuidad del lienzo, del cuadro, del marco, pues, es un pequeño retablo donde tenga una hornacina donde se pueda colocar la reliquia. Eso es trabajo ahora, que hay que... Sí, bueno... Me parece que son cosas sencillas, pero no son sencillas. No, no es nada sencillo, y sobre todo porque tiene que ser algo que esté muy digno, acorde con el patrimonio también que tenemos, con el entorno, que no... Sí, porque además en la iglesia también tienen cosas, bienes de intercultura, ¿no? Todo, está todo, todo en la iglesia en sí. Sí, sí, que es uno de los sitios, si no han ido, si no han ido, a veces pensamos que solo es manchar los dolores, pero Tinajo tiene la iglesia de San Roque, que merece la pena entrar y sentarse un ratito allí. Exacto, sí. Yo digo a veces que aunque no se sea creyente, la iglesia es un buen sitio para sentarte. Para sentarte y para serenarte, para serenar el corazón, para encontrar paz, para recargar... Pero para eso hay que hacer silencio y buscar un sitio adecuado. Sentarse, respetar, no sacar fotos, no sacar vídeos, molestar, que eso hoy día con el tema, que eso me imagino que ustedes ya lo están viviendo en las misas, como las obras de teatro igual, pero ustedes dirán, dejen un poquito el móvil. Pero es que en las obras de teatro te ponen un aparatito que hace desconectar los móviles, incluso te avisan antes y si tienen que parar la obra, la paran y te echan la bulla. Sí, pero en la misa no. Pero ya estar acostumbrado a que, ¿no?, al sonido de los móviles. Siempre hay algún, pero casi siempre, hay que decir que es por despiste. Sí, aquí pasa también. No has intencionado. Que a veces decimos pan en los móviles y no te das cuenta. Por despiste, hay alguna persona que es muy simpático, hasta que lo coge y habla. Que ustedes este año en Tinajo, es que le ha tocado la lotería. Es que ahora estaba pensando yo, tenemos a la reliquia de Jacinto de Vela, pero es que en noviembre, bueno, septiembre ya es la romería, eso, la misa, la fiesta de los dolores, pero es que después en noviembre viene ya el premio gordo. Bueno, y también el 31 de julio, porque no olvidemos que es la fiesta de los volcanes. Y que este año, que la conmemoración son 200 años, 200 años, que es muy importante. Yo lo que estoy hablando de noviembre, que va a bajar la Virgen de los Dolores a Recife, que eso ya están preparando, ¿no? Sí, ya estamos, ya vamos, con esta historia se lleva trabajando ya muchos meses. Lo que pasa es que ha sido un poco en la retaguardia, porque hasta que no se fueran confirmando pues todas las posibilidades de las instituciones públicas, de seguridad y de un montón de cositas, pues había que ir despacito, pero sí, ya llevamos mucho tiempo trabajando. Va a ser también un hecho histórico para nuestra isla de Lanzarote, para nuestra diócesis. La Virgen al final, es decir, ¿tiene que ir en un camión? Estamos todos en ello. Hay que hacer una estructura nueva, porque la que teníamos era muy pequeña. Es decir, la Virgen la tienen que, nosotros estamos acostumbrados a la procesión. Exacto, no, no va a ser algo, porque estamos hablando de muchos kilómetros. Hay que poner un camión, ¿no? Hay que poner, sí, hay que tener que ser un transporte, un transporte que pueda circular a una velocidad, no a velocidad de procesión, pero sí. Sí, porque la gente va a ir caminando. Todo el mundo va a ir caminando y entonces hay ciertos momentos y ciertas paradas y entonces pues tiene que ser un vehículo adecuado. Estamos en ello, sobre todo porque hay que construir todo lo que supone el armazón donde va a ir la Virgen, la urna, porque va a ir protegida con una urna de metacrilato. Entonces pues todo eso, entonces conlleva muchas historias que en ello estamos. Sí, sí, sí. Pero eso, claro, eso no tiene que ser empresas especializadas y de todo, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 es cualquier cosa. Bueno, yo imagino que tiene la experiencia de lo que fue la Virgen del Pino. Exactamente, desde ahí nos han pasado pues todos los proyectos y estamos haciendo una adaptación a esos proyectos. Porque como la Virgen de Tinajo le pase algo, la gente de Tinajo, no sé yo si van a... Bueno, hay que decir ya que... Van a ir pasar algo. La Virgen de los Dolores ya no solo es del pueblo de Tinajo, sino de toda la isla de Lanzarote. Entonces, ahí tenemos todo mucho cariño y con muchas intenciones de que las cosas marchen bien, que todo el mundo pueda participar, que se pueda hacer algo bonito, hermoso, que es histórico. Bueno, ya tendremos tiempo. Tiempo habrá, poquito a poco. Cuando tengamos ya todo cerradito, viene por aquí un día ya para noviembre. Si habrá tiempo ya, iremos hablando incluso. Ahora lo importante es mañana a las 8 de la noche en la iglesia de Tinajo, en la iglesia de San Roque, una conferencia sobre Jacinto de Vera de Monseñor Zenguiniti de Canelones de Uruguay. Y después el sábado también hay una misa. A las 7 y media. Y el domingo a las 12. A las 12 en el Santuario. En el Santuario de los Dolores. Así que con todo esto, gracias por estar con nosotros una vez más. Mañana vamos a hacer el programa en la Casa de la Cultura de Arrecife. Celebramos el Día Internacional de la Música y allí saben que hay un piano. Así que hemos invitado a pianistas de la isla de Lanzarote para hacer un programa un poquito diferente. Seguro que lo vamos a pasar bien. Así que hasta mañana en la Casa de la Cultura de Arrecife. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!